Sí, mira, hasta el 2014, 2015, que tenía la oportunidad en ese momento de ser árbitro internacional, hemos dirigido partidos, obviamente, de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana, de hecho me ha pasado, entre equipos argentinos, y cuando apareció esta nueva manera de afrontar este tipo de partidos, donde la Comebol decidió, para mí sabiamente, que los árbitros locales no dirijan partidos de su mismo país, al principio renegábamos todos un poquito, porque lo creíamos un poquito injusto, después nos dimos cuenta de que fue una decisión totalmente acertada de parte de la Confederación Sudamericana, de que no lo dirijamos. Y por eso me llama la atención que ahora, después de 4 o 5 años, en un partido tan importante y de relevante, se vuelva un poquito atrás con esta decisión primaria de que había tomado la Comebol, obviamente la respeto, porque nosotros también tomamos decisiones constantemente, erradas y acertadas, y nos gusta que la respeten, yo respeto la decisión, me parece que podríamos haber protegido un poco más a nuestros árbitros para este partido tan importante. Si bien hace 15, 20 días, un mes, Rapalini dirigió el Boca River acá en nuestro país, sabemos que es el fútbol doméstico, y es así y está establecido de esa manera. Acá se cambiaron un poquito los procedimientos, no está imposibilitado, desde el momento que no está imposibilitado se pueden utilizar, me parece que podríamos haber tenido otro tipo de precauciones para evitar algún conflicto a futuro. Bien. Te pregunto para que me contestes cortito, ¿están incómodos ellos? ¿Sabés si lo están? No, 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 ellos son árbitros profesionales, internacionales y de primera línea, bajo ningún punto están incómodos, y saben lo que está en juego, y van a estar a la altura de las circunstancias. Perfecto. Me parece que nosotros somos los que tenemos que tratar de sacarle presión a ellos, y tal vez no ponerlos de esta manera, pero ellos van a estar, están, y son árbitros profesionales y de primer nivel, y excelentes personas, que eso obviamente no hace falta ni aclararlo, y sé que van a estar a la altura de las circunstancias.